Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humille a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre. Y al menesteroso alza del muladar. Para hacerlo sentar con los príncipes. Con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores. Unjes mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo los cielos y la tierra? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que ande en oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil. Y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal. Ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hoyarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará. Y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré. Y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Y le mostraré mi salvación. A ti alcé mis ojos. A ti que habitas en los cielos. He aquí. Como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores. Y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Oh Jehová. Ten misericordia de nosotros. Porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio. De los que están en holgura. Y del menosprecio de los soberbios. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Y te escondes en el tiempo de la tribulación. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos, mata al inocente. Sus ojos se están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha. Y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro. Nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inico y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá. Jehová te oiga en el día de conflicto el nombre del Dios de Jacob te defienda te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios conceda a Jehová todas tus peticiones ahora conozco que Jehová salva a su ungido lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra estos confían en carros y aquellos en caballos mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria ellos flaquean y caen mas nosotros nos levantamos y estamos en pie salva a Jehová que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre como Jerusalén tiene montes alrededor de ella así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad haz bien oh Jehová a los buenos y a los que son rectos en su corazón mas a los que se apartan tras sus perversidades Jehová los llevará con los que hacen iniquidad paz sea sobre Israel de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación tal es la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro oh Dios de Jacob alzad oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria ¿quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla alzad oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria ¿quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos él es el rey de la gloria el dios de dioses Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone de Sion perfección de hermosura Dios ha resplandecido vendrá nuestro dios y no callará fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio y los cielos declararán su justicia porque dios es el juez se la oye pueblo mío y hablaré escucha israel y testificaré contra ti yo soy dios el dios tuyo no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece si yo tuviese hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos sacrifica a dios alabanza y paga tus votos al altísimo e invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás pero al malo dijo dios que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras si veías al ladrón tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño tomabas asiento y hablabas contra tu hermano contra el hijo de tu madre ponías infamia estas cosas hiciste y yo he callado pensabas que de cierto sería yo como tú pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos entendés ahora esto los que os olvidáis de dios no sea que os despedace y no haya quien os libre el que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de dios alabad a jehová naciones todas pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de jehová es para siempre aleluya porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas el que mora en los cielos se reirá el señor se burlará de ellos luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira pero yo he puesto mi rey sobre si mi santo monte yo publicaré el decreto jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás ahora pues oh reyes sed prudentes admitida amonestación jueces de la tierra servida jehová con temor y alegraos con temblor honrada al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues se inflama de pronto su ira bien aventurados todos los que en el confían a no haber estado jehová por nosotros diga ahora israel a no haber estado jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas bendito sea jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores se rompió el lazo y escapamos nosotros nuestro socorro está en el nombre de jehová que hizo el cielo y la tierra jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a jehová esta buscaré que esté yo en la casa de jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en sus tabernáculos sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a jehová oye oh jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh jehová no escondas tu rostro de mí no apartes con ira a tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo jehová me recogerá enséñame oh jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no no entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de jehová en la tierra de los vivientes aguarda a jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a jehová alabad siervos de jehová alabad el nombre de jehová sea el nombre de jehová bendito desde ahora y para siempre desde el nacimiento del sol hasta donde se pone sea alabado el nombre de jehová excelso sobre todas las naciones es jehová sobre los cielos su gloria quien como jehová nuestro dios que se sienta en las alturas que se humille a mirar en el cielo y en la tierra él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes con los príncipes de su pueblo él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos aleluya jehová quien habitará en tu tabernáculo quien morará en tu monte santo el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a jehová el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia quien su dinero no dio ausura ni contra el inocente admitió cohecho el que hace estas cosas no resbalará jamás oye oh dios mi clamor a mi oración atiende desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare llévame a la roca que es más alta que yo porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo yo habitaré en tu tabernáculo para siempre estaré seguro bajo la cubierta de tus alas porque tú oh dios has oído mis votos me has dado la heredad de los que temen tu nombre seis días sobre días añadirás al rey sus años serán como generación y generación estará para siempre delante de dios prepara misericordia y verdad para que lo conserven así cantaré tu nombre para siempre pagando mis votos cada día cantad alegres a dios habitantes de toda la tierra servid a jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo reconoced que jehová es dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle bendecid su nombre porque jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones escucha oh jehová mis palabras considera mi gemir está atento a la voz de mi clamor rey mío y dios mío porque a ti oraré oh jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré porque tú no eres un dios que se complace en la maldad el malo no habitará junto a ti los insensatos no estarán delante de tus ojos aborreces a todos los que hacen iniquidad destruirás a los que hablan mentira al hombre sanguinario y engañador abominará jehová más yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa adoraré hacia tu santo templo en tu temor guíame jehová en tu justicia a causa de mis enemigos endereza delante de mí tu camino porque en la boca de ellos no hay sinceridad sus entrañas son maldad sepulcro abierto es su garganta con su lengua hablan lisonjas castígalos oh dios caigan por sus mismos consejos por la multitud de sus transgresiones échalos fuera porque se rebelaron contra ti pero alegrense todos los que en ti confían den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes en ti se regocijen los que aman tu nombre porque tú oh jehová bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor tributad a jehová oh hijos de los poderosos dad a jehová la gloria y el poder dad a jehová la gloria debida a su nombre adorad a jehová en la hermosura de la santidad voz de jehová sobre las aguas truena el dios de gloria jehová sobre las muchas aguas voz de jehová con potencia voz de jehová con gloria voz de jehová que quebranta los cedros quebrantó jehová los cedros del líbano los hizo saltar como becerros al líbano y al sirión como hijos de búfalos voz de jehová que derrama llamas de fuego voz de jehová que hace temblar el desierto hace temblar jehová el desierto de cades voz de jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques en su templo todo proclama su gloria jehová preside en el diluvio y se sienta jehová como rey para siempre jehová dará poder a su pueblo jehová bendecirá a su pueblo con paz alabada jehová invocad su nombre dad a conocer sus obras en los pueblos cantadle cantadle salmos hablad de todas sus maravillas gloriaos en su santo nombre alegrese el corazón de los que buscan a jehová buscada jehová y su poder buscad siempre su rostro acordaos de las maravillas que él ha hecho de sus prodigios y de los juicios de su boca o vos son descendencia de abraham su siervo hijos de jacob sus escogidos él es jehová nuestro dios en toda la tierra están sus juicios se acordó para siempre de su pacto de la palabra que mandó para mil generaciones la cual concertó con abraham y de su juramento a isaac la estableció a jacob por decreto a israel por pacto sempiterno diciendo a ti te daré la tierra de canaán como porción de vuestra heredad cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella y andaban de nación en nación de un reino a otro pueblo no consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes no toquéis dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pal envió un varón delante de ellos a jose que fue vendido por siervo afligieron sus pies con grillos en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra el dicho de Jehová le probó envió el rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo para que contra sus siervos pensasen mal envió a su siervo Moisés y a Aarón al cual escogió puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam envió tinieblas que lo oscurecieron todo no fueron rebeldes a su palabra volvió sus aguas en sangre y mató sus peces su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra las primicias de toda su fuerza los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo abrió la peña y fluyeron aguas corrieron por los sequedales como un río porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo sacó a su pueblo con gozo con júbilo a sus escogidos les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes aleluya respóndeme cuando clamo oh Dios de mi justicia cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar ten misericordia de mí y oye mi oración hijos de los hombres hasta cuando volveréis mi honra en infamia amaréis la vanidad y buscaréis la mentira sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí Jehová oirá cuando yo a él clamare temblad y no peguéis meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová muchos son los que dicen quien nos mostrará el bien alza sobre nosotros oh Jehová la luz de tu rostro tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado Dios mío Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel en ti esperaron nuestros padres esperaron y tú los libraste clamaron a ti y fueron librados confiaron en ti y no fueron avergonzados más yo soy gusano y no hombre oprobio de los hombres y despreciado del pueblo todos los que me ven me escarnecen tiran la boca menean la cabeza diciendo se encomendó a Jehová líbrele él sálvele puesto que en él se complacía pero tú eres el que me sacó del vientre el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre sobre ti fui echado desde antes de nacer desde el vientre de mi madre tú eres mi dios no te alejes de mí porque la angustia está cerca porque no hay quien ayude me han rodeado muchos toros fuertes toros de bazán me han cercado abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado me ha acercado cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes mas tú jehová no te alejes fortaleza mía apresúrate a socorrerme libra de la espada mial del poder del perro mi vida sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré los que teméis a jehová alabadle glorificadle descendencia toda de jacob y temedle de vosotros descendencia toda de israel porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido ni de él escondió su rostro sino que cuando clamó a él le oyó de ti será mi alabanza en la gran congregación mis votos pagaré delante de los que le temen comerán los humildes y serán saciados alabarán a jehová los que le buscan vivirá vuestro corazón para siempre se acordarán y se volverán a jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti porque de jehová es el reino y él regirá las naciones comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra se postrará delante de él todos los que descienden al polvo aún el que no puede conservar la vida a su propia alma la posteridad le servirá esto será contado de jehová hasta la postrera generación vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto jehová dijo a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies jehová enviará desde sion la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud juro jehová y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de melquisedec el señor está a tu diestra quebrantará a los reyes en el día de su ira juzgará entre las naciones las llenará de cadáveres quebrantará las cabezas en muchas tierras del arroyo beberá en el camino por lo cual levantará la cabeza oración nocturna para descansar en la palabra de dios amado padre celestial en el silencio de esta noche me postro ante ti buscando refugio en tu amor y consuelo en tu palabra te agradezco por este día que me has regalado por cada bendición cada desafío y cada lección aprendida señor jesús te entrego mi corazón cansado y mi mente inquieta te pido que me laves con tu sangre preciosa y me llenes de tu paz que sobrepasa todo entendimiento que tu espíritu santo me guía a toda verdad y me revele los misterios de tu palabra mientras descanso espíritu de dios sopla sobre mí con tu aliento de vida y renueva mis fuerzas que hunda y tu descanso restaurador dios de abraham isaac y jacob tú eres el dios que nunca duerme ni se adormece el guardián fiel de tu pueblo te pido que envíes a tus ángeles para que acampen a mi alrededor y me protejan de todo mal que tu mano poderosa me cubra y me guarde en perfecta paz dios de toda gracia te agradezco por tu gracia inmerecida que me sostiene cada día perdona mis pecados y errores y límpiame de toda iniquidad que tu amor me transforme y me haga más semejante a ti dios de toda sabiduría ilumina mi mente con tu palabra y ayúdame a comprender sus profundos misterios que tu verdad sea lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino dame discernimiento para aplicar tu palabra a mi vida y vivir según tus principios dios de toda consolación te entrego mis cargas y preocupaciones tú conoces cada detalle de mi vida y tienes el poder de cambiar cualquier situación confío en que me sostendrás en tus manos amorosas y me darás la fuerza para enfrentar cada desafío dios de toda provisión te agradezco por suplir todas mis necesidades tanto físicas como espirituales tú eres mi pastor y nada me faltará confío en que me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre dios de todo poder te pido que me fortalezcas en mi debilidad y me dé la victoria sobre toda tentación tú eres mi escudo y mi fortaleza mi dios en quien confío confío en que me librarás de todo mal y me protegerás bajo tus alas dios de todo amor llena mi corazón con tu amor perfecto que echa fuera todo temor ayúdame a amar a los demás como tú me has amado con un amor incondicional y sacrificial que mi vida sea un reflejo de tu amor y tu gracia dios de toda paz envuélveme en tu paz que sobrepasa todo entendimiento calma mi mente y mi corazón y ayúdame a descansar en tu presencia que tu paz reine en mi vida y me dé la serenidad para enfrentar cada día dios de toda bondad te agradezco por tu bondad y tu misericordia que me siguen todos los días de mi vida tú eres bueno y tu amor es eterno que mi vida sea un testimonio de tu bondad y tu gracia dios de toda fidelidad confío en tus promesas y en tu plan perfecto para mi vida tú eres fiel y nunca me abandonarás que mi vida sea un reflejo de tu fidelidad y tu amor dios de toda esperanza llena mi corazón con tu esperanza y ayúdame a confiar en tu futuro para mí tú eres mi esperanza y mi salvación mi roca fuerte en tiempos de angustia que mi vida sea un testimonio de tu esperanza y tu amor padre celestial te pido que me dé un sueño reparador y que me despiertes renovado y lleno de energía para un nuevo día que tu presencia me acompañe mientras duermo y que me despiertes con tu amor y tu paz en el nombre de Jesús amén amén Gracias por ver el video.